Hola, me llamo Melissa Castillo y este es un reporte semanal de la ciudad de Cambridge. La prueba de COVID-19, coronavirus, está disponible para todos los residentes de Cambridge gracias al centro de testeo de Cambridge Health Alliance en 1-6-3 de la Gore Street en East Cambridge. La prueba es gratis para todos los residentes de Cambridge, independientemente de su cobertura o estado migratorio. El establecimiento está abierto de lunes a viernes de 9 a 4. Para realizar la prueba, los residentes deben llamar a 617-665-2928 y sacar un turno adelantado. Recientemente, el gobernador lanzó un plan para reabrir la economía de Massachusetts. El plan del gobierno establece una reapertura gradual y segura de los negocios en cuatro fases. Los negocios de Cambridge que planean reabrir deben seguir todas las reglaciones de Massachusetts, además de cualquier otra indicación establecida por la ciudad de Cambridge. Todos deben cumplir con las recomendaciones de salud pública y apelar al sentido común para proteger la comunidad. Es importante recordar siempre, cúbrese la cara, lávese la mano, mantener el distanciamiento social de seis pies en lugares públicos, conocer los síntomas, quedarse en la casa en caso de no sentirse bien. Para más información y para suscribirse a las noticias sobre la COVID-19 coronavirus, visite el sitio www.cambidgema.govmaracoved19. Gracias.